Ramón Gómez Corne es un artista argentino que es fundamentalmente conocido como pintor y como dibujante. Es un artista que ha quedado en la historia del arte argentino como un pionero porque en 1921 es el artista que hizo la primera exposición considerada moderna. Él se dedica a trabajar casi exclusivamente el retrato. Yo haciendo el trabajo de investigación he encontrado una carta muy interesante, él tenía una correspondencia muy linda con algunos amigos y él podía poder leer algunas cartas de esas. Y a uno de sus amigos le cuenta, él estaba en ese momento en un pueblito en Mendoza y le dice, ya estoy cansado de este pueblo porque usted sabe, le dice, que a mí me gusta o el campo o la gran ciudad. Y yo eso lo tomo de manera muy importante porque no solamente es un gusto personal que él tenía, sino era al mismo tiempo los dos grupos humanos que vivían en esos contextos los que él retrata fundamentalmente. Lo novedoso o lo interesante de esta exposición es que este hombre que era conocido solamente como dibujante y como pintor he encontrado yo una cantidad de material nuevo que son fundamentalmente fotografías y son presentadas en el espacio de arte. Hay un detalle importante y eso lo conocemos por un documento que está aquí en la exposición que es el primer y único documento clarísimo que hay de un escritor de Santiago que fue después director del Museo de Historia, se llamaba Dilulo, Orestes Dilulo, y ellos fueron compañeros en la escuela primaria, muy compañeros y muy amigos. Y después de que Gómez Cornel muere, él escribe una semblanza, añorándolo a su amigo, y cuenta ahí de que cuando estaban en una fiesta en la escuela, Gómez Cornel le dice, vámonos, que tengo ganas de mostrarte dos cosas que me acaba de regalar mi padre y una era una caja con juegos de magia y una cámara de fotos. Cuando el padre le regala la cámara de fotos, Gómez Cornel tenía 12 años de edad y a partir de ahí se influencia de manera muy grande y crea una especie de diálogo continuo entre la fotografía y los dibujos. Él ya había empezado a dibujar con 10 años de edad, de manera casi magistral. La exposición está organizada en varias islas, de las cuales hay dos interesantes como tema en sí mismas y las otras son dos temas teóricos. Y como el centro de la exposición son las fotografías de Gómez Cornel, en cada una de las islas reaparece el tema de la fotografía como documento y como problemática teórica. Conectando una isla con otra he puesto vitrinas con información para que la gente encuentre información al paso. Hay una de las islas que yo la llamo producción, reproducción, representación que en Gómez Cornel se produce lo que en muchos artistas del siglo XX sobre todo es que vuelven a hacer la misma pintura. En el caso de Gómez Cornel les pone otro título y las hace. Y él trabaja eso durante un extenso periodo de tiempo. Una de las cosas que podió lograr en esta exposición es reunir cuatro versiones del mismo motivo, que son dos niños en la puerta de un rancho, un niño y una niña. Él pintó ese cuadro y con ese cuadro ganó el primer premio del Salón Nacional. Unos años después ganó el primer premio del Salón de Rosario. Luego lo hizo en grabado y luego retocó el grabado como si fuera un trabajo nuevo y lo publicó en dos revistas simultáneamente en el mismo año. Y hay otro trabajo en la misma isla que es una pintura con la que a él le dieron el gran premio del Salón Nacional, que se llama la Urpila. Y para esa pintura en particular, él que era fotógrafo, muestro una de las formas que él usó la fotografía y eso es como una referencia para sus pinturas. A él le gustaba tanto la fotografía que la hace crecer, digamos, como una actividad independiente. Y yo encontré dos fotografías en las cuales él mismo las sacó y de las cuales se basó para hacer esa pintura. Después hay otra isla que se llama la Isla de la Melancolía en donde he reunido una serie de figuras que están en la actitud que nosotros asociamos con lo melancólico. Y Gómez Cornet tiene muchas figuras que están no solamente en esa actitud, pero están acompañados de un animal doméstico. Él pone la mayoría del tiempo un perro. Hay un dibujo muy bonito en donde él pone también una oveja. Y yo creo que tiene que ver con ese círculo de significaciones que aparece en el tema de la melancolía. Una cosa muy importante es que a partir del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la cuestión de la melancolía se transforma en un tema de discusión histórico, médico y teórico al mismo tiempo. Una tercera isla que a mí me importa mucho es que haciendo el trabajo de investigación encontré unas cartas en las que él habla de manera apasionada sobre el cine. Una gran revolución en la historia del cine es cuando se hace el llamado técnicolor de tres bandas que usaba rojo, azul y verde y con eso hacían todo el espectro de colores. Al mismo tiempo, cuando la iluminación era menor de los reflectores, cuando tomaban una escena de cine el tono de la película era un tono cortado de colores amarronados y medio grises que eran exactamente los colores que a él le encantaban. Basado en eso, él empieza a hacer una cosa que él no había hecho nunca. En primer lugar, empieza a hacer pintura de paisajes. Él estaba viviendo en ese momento en Mendoza estaba de profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuyo y él tenía una motito entonces iba con su motito por Mendoza a buscar lindos paisajes para poder pintar. y en segundo lugar, empieza toda una serie de pinturas en donde usa muchas veces, básicamente los mismos tres colores que estaban usando los directores de cine con este técnicolor de tres bandas que te cuento. Él era muy buen amigo de sus amigos y eso lo dicen todos tenemos textos de amigos de él de una enorme variedad de profesiones en la correspondencia en donde notas en la manera de dirigirse unos a otros no hay una cosa así muy cariñosa muy amante con sus amigos y me parecía interesante hacer una parecita, un archipiélago en estas islas que sea en donde él va a encontrarse con los otros y de los muchos amigos que tuvo elegí dos por el tema de la exposición misma y uno es Anatole Saderman uno de los mejores fotógrafos argentinos que es de origen ruso conocido como un retratista de intelectuales que le hizo una serie de fotografías una serie de retratos que pudimos conseguir con una generosidad enorme de la familia de Saderman y después el otro retrato que he incluido de él es un retrato que hizo Sergio Sergi compañero de trabajo en la Universidad de Mendoza con la que él habló muchísimo de grabado sin duda era un poco hacer volver ese pedazo de historia digamos en dos artistas que puede dialogar con él en el contexto de esta exposición una de las cosas que hice en esta estructura en este archipiélago que te contaba es que hice una isla central que es la isla de la fotografía y hay 24 fotografías más o menos una cosa interesante es que todas las fotografías en la exposición las copias fotográficas han sido además hechas por Gómez Cornet mismo lo que yo creo que muestra a las claras que es uno de los mejores fotógrafos argentinos que hemos tenido en el siglo XX y las he dividido en dos zonas él tiene una serie de fotografías que son del mercado de Santiago del Estero y el resto de las fotografías que son de gente de campo y en las fotografías una de las cosas lindas e interesantes que él hace hace como estudio de ropajes y de pliegues en los vestidos y la manera como la gente está vestida en el campo lo que yo quería era que en cada una de las islas aparezcan las herramientas con las que él trabajaba un poco para ser respetuoso con el pensamiento de Gómez Cornet que decía yo no soy artista yo soy un obrero, como cualquier otro desgraciadamente no pudimos conseguir los yo pensaba poner buriles de grabador los lápices que la familia tiene una serie de elementos con las que él trabajaba y al final de cuentas lo único con lo que nos quedamos pero estoy contento con eso es con una de las cámaras de fotos y de alguna manera tenerlo presente al viejo en su ideología y en su manera de trabajar en esta exposición en particular me parecía importante poner documentos y hay documentos de diferentes tipos hay catálogos, hay textos manuscriptos hay revistas, hay periódicos y a pesar de que parezca para muchos engorroso al público en general le interesa saber más cosas la gente es mucho más curiosa de lo que nosotros nos imaginamos me parecía muy importante tener una vitrina y es una vitrina en la que está dos veces en la tapa de un libro hay una foto y hay un periódico de Buenos Aires una revista de arte de Buenos Aires en donde hay tres fotos de Gómez Cornet para mostrarles a la gente que Gómez Cornet no hacía un secreto de su actividad como fotógrafo que publicaba las fotos cuando él vivía sin duda las charlaba con sus amigos y que más de una persona sabía que él hacía fotos y ese es un conocimiento que se pierde o que se perdió todo lo que es obras de arte entre comillas digamos originales de él está puesta en la pared en vertical y todo lo que es reproducción está puesto en horizontal tratar de hacer un movimiento que yo creo que de alguna manera puede beneficiar en la lectura de obra Romero Bres hizo exposiciones en Buenos Aires en Montevideo también en donde incluía la obra de Gómez Cornet con la obra de Gómez Cornet con las imágenes que él tenía es muy fácil ser paternalista es muy fácil hablar de los chiquitos de Santiago del Estero de los pobrecitos del campo argentino entonces una cantidad de maneras de relacionarse que tienen sobre todo los comentaristas y los críticos de Buenos Aires con el resto del país en una actitud de paternalismo y frente a eso Romero Bres dice no, no, un momentito este hombre no es sentimental lo dice literalmente sino es preciso digamos cuando ves las fotografías de Gómez Cornet todo el mundo dice ay los changuitos santiagueños entonces hay una especie de de sentimentalidad barata yo te diría con respecto a la apreciación de la obra que sin duda a Romero Bres le molestaba a mí también me molesta yo estoy todavía en el momento de descubrimiento de la obra de Gómez Cornet porque cuando hacemos una exposición trabajas un tema lo investigas y demás y haces una exposición listo, se acabó la historia y hace varios años digo qué pasa si en lugar de hacer una exposición hago tres exposiciones sobre el mismo artista la primera la hice en Santiago del Estero en el 2010 después tuve dos años después en el 2012 la posibilidad de hacer una exposición para el Museo Rawson de San Juan afortunadamente tuve suerte con esta exposición que estamos haciéndonos de hacer la tercera me mató de gusto hacerlo para que contarte y yo creo que es un ejercicio bueno porque muchas veces a nosotros nos han preparado en la profesión nuestra de que bueno haces una investigación y haces una sola cosa contaba toda esta pequeña historia de exposiciones porque cuando hice la exposición en Santiago en el 2010 seguí trabajando sobre Gómez Corné un poco para volver a la pregunta como me decías me decías ¿qué te interesa? hay muchas cosas que me interesan empecé a descubrir la fotografía después se me amplió un año después más o menos con el cine y ahora estoy leyendo documentos nuevos que a lo mejor me lleven a otra parte yo creo que es un artista que vale la pena revisitarlo una cosa que se me presentó a mí como importante era no ponerle en la exposición retrospectiva de Gómez Corné o la fotografía de Gómez Corné que podría haber sido otra opción sino que encontré un texto de un escritor guatemalteco de Miguel Ángel Asturias en donde él hace una relación interesante y él dice hablando de la obra de Gómez Corné él robó el fuego de Europa entre comillas para quemar su propia circunstancia entre comillas de Latinoamérica es decir hace una lectura del mito griego de Prometeo en términos de tercer mundo podríamos llamarlo me gustó mucho esa comparación y es por eso que la exposición se llama Ladrón del Fuego de la Tierra la Tierra de la Tierra Gracias.